Ya estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido Desde la destilería de Reforma 222 aquí en la Ciudad de México Y yo soy teatrero, a mí sí me encanta el teatro Pero me encantan los musicales ¿A los musicales cómo andas? Porque también hubo bastante este año Bueno, debo de aclarar que 2016 es el récord en número de musicales que ha tenido México Se produjeron más de 20 en 2016 No así en 2017 En que hubo muy poquitos de alto presupuesto ¿Y quiénes ganaron? Billy Elliot El año pasado El 2017 El 2017 ganó Billy Elliot Ajá En 2016 tuvo 20 producciones buenas En 2017 tuvo muy poquitas Una de ellas, Billy Elliot, y esa ganó Ah, ok Que era muy buena también Ese es Musical Internacional Musical Nacional gana Josefa Fíjate que a mí, el día que yo fui a ver Josefa, la verdad me sorprendió Ajá Yo iba como con otra expectativa Aparte, pues es histórica Te habla de la historia de México Bueno, te hablaba de la historia de México y todo Y llegas como con otra mentalidad Que cuando sales del musical te quedas así de wow Te hace reír Sí Te indigna O sea, eso es el teatro Que te hace sentir todos los La escenografía Toda la gama de emociones La escenografía Las melodías Las voces Jimena Paredes Buenísima Ajá Entonces, eso es en cuanto a musicales En cuanto a teatro de revista Compiten por el género teatro de revista Aventurera y Amor Eterno Aventurera y Amor Eterno Por cuarta va a estoy ¿Cuál? Tienen valores diferentes Por ejemplo, Amor Eterno Fue muy bella Yo la vi en una de las Las que la alcanzaron a ver Porque de repente Quedaría tres semanas de temporada Algo así, ¿no? Sí La que vi me gustó Pero Aventurera Cada vez que la toma Gerardo Quiroz La renueva La renueva La mejora O sea que A mí me gusta más Aventurera Sí, le van metiendo cosas tecnológicas también Cada año mejores Ajá Actriz revelacional musical Susana González Que es la primera vez que se le ve En una cosa de estas José Antonio López III Es actor en comedia musical Por Josefa Premio a teatro cabaret Esto es muy interesante Porque al mexicano le gusta el teatro burlón El cabaret Gana Pedro Cominic Por la pasión Según Lupe Lemper Después en actriz en musical Van a competir en una terna Jimena Párez Por Josefa Anaía Lue Por Billy Elliot Y Laura Luz Por Billy Elliot Ahí sí la tienen difícil Las tres son geniales Está en chino Y comediante en musical Pues Eduardo Partida Por Josefa Él gana Ok Este la verdad Que Josefa fue un musical Que le batallaron mucho también Ajá Y este Pero muy muy bueno Sí valía muchísimo la pena Los que tuvimos la oportunidad De verlo La verdad es que Que valió muchísimo la pena Y hay que recordar Que en el 2017 Hubo dos etapas La primera parte del año Fue bien Fue desarrollándose Algunas producciones Estaban ensayando Llega el sismo Pero aún así Varias de ellas No iban ganando dinero Llega el sismo Y las expulsa De la cartelera Tratan de regresar Después Y ya no puede O sea que fue un año Irregular En este sentido Sobre todo para el teatro Fue muy complicado Después del sismo Porque todavía había Muchos De los edificios Que no estaban Bien revisados Que tuvieron que Esperarse más tiempo Otros tuvieron que salirse Y tuvieron que esperar Ciertas semanas Para que fueran Los funcionarios A ver Y dieran la autorización A que dieran función Oye ¿Qué sorpresas Van a tener en la entrega? ¿Qué va a haber Aparte de Obviamente ver a todos los La gente que vaya Que se dé una vuelta por allá Que va a haber Muchísimos actores De teatro Que los ven en la televisión También ¿Qué otras sorpresas va a haber? Cumplemos 35 años Entonces por eso Hemos convertido Esta ceremonia En una historia Del APT Vamos a ver fotos De todos los que han pasado Por el escenario En nuestras premiaciones Foto, 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 foto O sea Va a ser un recuento De todo lo que ha vivido La asociación Estos años Nos regalan Dos números musicales Uno Andrés Naime Y otro Gerardo Quiroz Ok O sea Es una fiesta Redonda Vámonos Un corte comercial Y regresamos rapidísimo Aquí a todo incluido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!